Así es, fue condenado el ex intendente de Guaymallén. La información en vivo y en directo la trae nuestra compañera Silvia Santos. Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, estamos en el polo judicial, lugar donde hace escasos minutos acaba de finalizar el juicio abreviado que condena al ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos, a seis años según lo que se acordó con las partes. En realidad van a ser ocho en total, pero el proceso nos lo va a explicar el fiscal Javier Pascua, que está por supuesto siguiendo el caso y que fue artífice de este tema. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, doctor, finalmente el acuerdo en el cual llegaron ambas partes, ¿cuál fue? El acuerdo ha sido una pena de prisión por los delitos de justamente enriquecimiento y de fraude al estado de seis años de prisión por juicio abreviado. Y esto se llama técnicamente unificación con el delito anterior. En total al señor Luis Lobos se le ha impuesto una pena de ocho años de prisión que deberá cumplir... Bueno, estábamos escuchando a Silvia Santos con la condena al ex intendente allí del departamento de Guaymallén. Una condena de seis años que se le suman, como lo contaba recién muy bien Marisol, dos años de una condena anterior. De una condena anterior, así es. Bueno, los delitos, reiteramos, que ha admitido el ex intendente de Guaymallén tienen que ver con enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta. Él admitió haber cometido esos ilícitos y a partir de eso una disminución en la pena luego de este juicio abreviado. Bueno, finalmente se declara culpable, un tema que lo hemos seguido en cada una de las ediciones de Noticiero 7. Allí en el lugar está trabajando nuestra compañera Silvia Santos. La condena, para que quede claro, seis años de condena y estos dos que se suman tienen que cumplir la condena de ocho años, por eso los dos otros años que se están sumando. Retomamos, Silvia, con vos. Silvia, te escuchamos nuevamente. Sí, bueno, cómo no. Muchas gracias. Nos estaba explicando, doctor, entonces, que son ocho años a cumplir más una multa que también se acordó, ¿no? En ese sentido, que tiene que ver con una parte de sus bienes. Sí, además se lo ha inhabilitado de manera absoluta y perpetua para ejercer cagos públicos. Se ha aplicado una multa al 50% del valor de lo que habría sustraído quien esta persona que ya se ha declarado y reconocido como criminal de una corrupción. Y además también se procede al decomiso total de bienes que pueda tener y para ejecutar correctamente, que son alrededor de 149 millones de pesos que se han producido y se ha determinado el decomiso también. ¿Ese dinero va al Estado, verdad? Una vez que se recupere, sí. Para ello se ha declarado en una extinción de dominio sobre un bien inmueble el recupero inmediato que hemos solicitado, el decomiso de ese bien inmueble y eventualmente posterior ejecución remate para de allí sacar los fondos que sean necesarios recuperar y que se puedan cubrir para el erario público y de alguna manera solventar el daño y perjuicio que se generó con esta actitud y esta conducta criminal. ¿Qué pasa con los demás imputados en las causas en las que está involucrado? Los demás imputados van a estar sometidos a un juicio oral y público que se va a realizar oportunamente cuando lo fije el tribunal. Restará a ver allí si las pruebas que vamos a aportar y entendemos que van a ser suficientes también determinan una pena, porque siempre que hay de un lado, en este caso un funcionario que cometió un delito, del otro lado tiene que haber existido alguien que participó en medida acordando y participó activamente de manera criminal hechos de esta índole. Si no, no existirían estos delitos de fraude o de estafas al Estado. ¿La condena de hoy es determinante en caso de que se lleve a juicio a los demás participantes? La condena de hoy determina que el señor Lobos ha reconocido que él actuó y que actuó con otros en los hechos y que a través de esas actividades lograron defraudar al Estado y además reconoció su enriquecimiento. Esto después habrá que evaluarlo por el tribunal con el resto de la prueba, testigos y pericias que se van a producir y allí se determinará evidentemente cuál es la responsabilidad de quienes nosotros provisoriamente creemos que también son responsables y que deben ser juzgados y eventualmente después del juicio determinar si son culpables o no. ¿En qué fechas continuarían entonces los procesos legales? Para el año que viene seguramente, esto dependerá del tribunal, no depende de la fiscalía, pero sí del tribunal que fije fecha y allí estaremos para nuevamente ejercer las acciones penales que correspondan y obtener un resultado positivo para la sociedad en este caso.